Mira como goza esa morena, como mueve sus caderas, como le hace para allá y para acá Mira como inventa ese pasito, como le hace tan bonito, como le gusta bailar así Mira como mueve sus caderas, viene bailando y como se menea Mira como goza esa morena, que a lo que baila le pone candela Mira como goza esa morena, que a lo que baila le pone candela Mira como mueve sus caderas, que a lo que baila le pone candela Mira como goza esa morena, como mueve sus caderas, como le hace para allá y para acá Mira como goza esa morena, como le hace para allá y para acá Mira como goza esa morena, como le hace tan bonito, como le gusta bailar así Mira como mueve sus caderas, viene bailando y como se menea Mira como goza esa morena, que a lo que baila le pone candela Mira como goza, como goza, como baila, como mueve sus caderas Mira como goza, como baila, como goza, como le pone candela Mira como goza esa morena, que a lo que baila le pone candela Mira como goza esa morena, como mueve sus caderas, como le hace para allá y para acá Mira como goza esa morena, como mueve sus caderas, como le hace para allá y para acá Mira como le mete ese pasito, como le hace tan bonito, como le gusta bailar así Mira como goza esa morena, que a lo que baila le pone candela Mira como le hace tan bonito, 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 como le hace tan